El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dejó plantado al canciller mexicano Marcelo Ebrard que lo fue a visitar a Washington. El tema principal entre ambos países, pues sí, la crisis migratoria. Ebrard explicó que Pompeo se disculpó porque tuvo que atender un llamado de Donald Trump. Dijo que en su lugar envió al subsecretario de Estado a John Sullivan, a quien le presentó su plan de desarrollo para el Triángulo Norte conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, el que se presentó hace unos días en la conferencia mañanera. Ahora, Pompeo sí tuvo otras actividades y reuniones durante el día, además de su visita a Donald Trump. Este viernes Ebrard presentará en la Casa Blanca su hoja de ruta para frenar el flujo migratorio. Se ha dicho que se reunirá con el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, y el secretario de Seguridad Interior, Kevin McKinnon. Estuve con John Sullivan. Pompeo está ahora con el presidente Trump, pero se disculpó. Tuvimos una reunión, creo yo, muy útil y muy interesante. Lo que estamos nosotros diciendo es que Guatemala, Honduras y El Salvador formen parte de la región económica norteamericana, que es el mercado más grande del mundo. Pero para eso necesitamos tomar esas decisiones y hacer esas inversiones en el corto plazo. Gracias. 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 Gracias.